Hoy te traigo un recurso muy interesante, te traigo una conferencia que vimos el año pasado en la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador en la cual hablamos sobre los mitos y verdades acerca de los elementos finitos, ciertas cosas que nos han ido enseñando a través de los tiempos que están bien algunas, que están mal algunas, que las repetimos mal en algunas ocasiones y que pues pueden influir a que nuestros análisis no sean lo que nosotros esperamos entonces te invito a que mires esta conferencia muy interesante y además de ello después de la conferencia viene un workshop, un workshop cortísimo en el cual hacemos una aplicación práctica de la ingeniería asistida por computador de una manera fácil, de una manera rápida y sobre todo de una manera en la que tú puedas comprenderlo y puedas aplicarlo en tus proyectos entonces te invito a que hagas clic en el link de esta publicación y si no encuentras por ningún lado ese link por favor entra a tu navegador y escribe bit.ly slash conferenciaepncia bit.ly slash conferenciaepncia y ahí tendrás acceso a esta conferencia que es libre, que es gratuita y de la cual tú puedes sacarle mucho provecho aplicándola en tus propios proyectos no te olvides de seguirnos, síguenos acá en nuestras redes dale el botón de seguir en esta publicación a la página de Ingeniería Avanzada Ecuador para que estés al tanto de las nuevas publicaciones y próximos cursos que estamos a punto de sacar síguenos y no te pierdas nuestras siguientes publicaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!